¡Noooo! Tienes que marcar al 21 Tienes mucha clase el 21 hermano, tu lo sabes Vamos Bray, recupera Hasta el final, vamos real Vamos Brayito Que tal hermano, como lleva la cuarentena? Muy bien, muy bien, y tu? Todo bien, la verdad que bien Aquí estamos con la familia y... La verdad que deseando volver porque... Imagínate, cuatro hermanas que la verdad que son tranquilas Pero de vez en cuando se ponen a chillar y... Y no hay quien... Es duro Es duro Es duro Sí, es duro Pero bueno Ya, ya, ya veo, o sea, le das el bibi y todo O sea, le das el biberón Te ocupas de ver mucho o estás jugando a la Play Porque yo cada vez que estoy conectado te veo, eh No, no, juego mitad y mitad Sí 24 horas al día son 12 y 12 Sí, ya te digo, le das el biberón y te pones a jugar a la Play, anda Ya cuando se vuelve pongo a jugar Ya cuando se vuelve pongo a jugar A las cuatro de la mañana te despierta y coges el mando, cabrón Y que tal, como estás entrenando bien? Como estás haciendo para poder entrenar y eso? Muy bien, trato de entrenar lo máximo que puedo con las pocas cosas que tengo y para volver a estar listo para cuando termine todo esto, deseando que termine Ya, ya Yo igual, hermano, o sea, aquí tengo varias cosas para poder entrenar con lo que tengo y para llegar bien sobre todo a la vuelta y nada, o sea, esperemos que este momento pase y poder verte, tío, que tengo ganas de verte, o sea, no pensaba que te echaría de menos, pero te estoy echando de menos, tío Yo te extraño mucho Y yo también, tío Te extraño muchas cosas, el desayuno, los rondos, las charlas Sí, sí, sí La verdad que compartir todos los días juntos a no vernos nunca ahora es difícil Estás cocinando, planchando, limpiando la casa Yo ayudo Ayudo con todo en la casa Hermano Y tú? Me ayudas mucho Yo sí, la verdad que estoy ayudando bastante últimamente Es verdad que tengo a la familia Qué mentiroso Me has pillado, me has pillado Cómo me conoces No, pero sí que intento ayudar, o sea, estoy intentando aprender a cocinar, pero es que no se me da bien O sea, no se me da nada bien Todo se aprende, no pasa nada Sí, sí, poco a poco, poco a poco Y está comiendo sano Espero Yo sí, todos los días, espagueti y pollo Por ahí no paso, por ahí no paso Tú sabes que yo tenía pecho plano, pero estoy sacando pecho de tantas flexiones, tú ¿Ah, sí? Como tú no, tío, es que tienes buen pecho Pero no volveremos, más fuertes y mejor Eso es, pronto nos veremos Y bueno, echamos una partida si quieres O sea, vamos a echar una partida en FIFA, ¿no? Si quieres, pero no vale enojarse, ¿vale? Yo solo digo que a este FIFA, o sea, no he jugado bastante, pero tú sabes que soy duro para todo O sea, me gusta ganar, yo soy ganador Eres bueno, eres bueno Eres bueno Para el fútbol eres un poquito bueno, hermano Pero te pondrás a tu jugador, ¿no? Capaz de no ponerte, boludo, capaz de no ponerte Es que, si no me voy a pelear con todos mis compañeros y me pongo yo Vamos a demostrar Dale, vamos a demostrar, invitame y echamos una partida, va Invítame tú Mucha suerte, hermano Nada, muchas gracias, o sea, solo te pido que si vas ganando de mucho, o sea, tengas piedad Tranquilo, vamos a disfrutar este momento Dale, va Pégale ¿Qué? ¡Voy! ¡Ah! Es que soy yo, tío Es que había que pegarle porque era mi jugador No Te vi el pase Eres como un libro abierto, eh ¡Ah, no! Ah, te vi el pase ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Me tiene embotellado ahora, eh No salgo, tú No, no, eso no, eso no ¡No! ¡Curtois! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego, tío! ¡Fuera juego, tío! ¡Hala! ¿Estás nervioso? Sí, sí, la verdad que estoy bastante porque... Que me... Que me ganes tú No, no puede ser ¡No puede ser! ¡Vinni! ¡Vamos, Vinni! ¡Vamos, Vinni! Cuero dos goles ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué maldefiendo? Me has puesto nervioso Bra Maßi No pasa nada, Walsh Tú sabes Yo no me doy por vencido Mi equipo se vino arriba Suerte Braais Ese no No, ese no Vamos Vamos Si, si Todavía es largo el partido El partido es largo Hay que marcar al 21 Ese que crea problema Ese tiene mucha clase el 21 hermano Tu lo sabes Vamos Marcel No Estoy fallando demasiado Vamos tío No 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 Gane Llegas y metes No pasa nada Llegas y metes Hasta el final Vamos real, esa es la canción Pues yo voy a seguir hermano Yo voy a seguir Mira Nada, solo quería que metieras con tu jugador Nada, nada Te me fue Te me fue Eres igual de guapo que la realidad Muchas gracias hermano Yo también te quiero mucho Bien jugado Que estamos jugando al mejor de tres Estamos jugando al mejor de tres Yo creo que estoy entre los regulares del equipo Y Fede Que de Fede Pues si Pues si Pero eres demasiado guapo Lo ha sido feliz Alta Bien Tienes miedo No No pasa nada Es que no puede ser que tenga esta suerte No lo entiendo No lo entiendo Igual antes Bueno antes Antes me metiste cuatro No puedo hablar mucho No pasa nada No puedo hacer otra cosa Nooo 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 Lo querré Nooo Ese jugador me mete a mí No lo puedo celebrar Lo siento No lo puedo celebrar No lo puedo celebrar No lo puedo celebrar No No Te has equivocado Te has equivocado Dios No puede ser No puede ser No puede ser No entiendo nada No entiendo No entiendo Ya si Ya si que me estoy picando Ya si Ya si que me estoy picando No entiendo No pasa nada Hasta el final Hasta el final Si 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 Vamos Claro Pero que mal defiendo Vamos hermano Tu puedes Pero es que yo Conoco Eso 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 me Me duele más ¿Eh? ¡Vamos! ¡Ti! Ya era hora Si quieres pasarla Eh ¿Eso qué es? Eso no vale Ah Por ahí no Por ahí no Cuidate Me duele el loteo Estoy transpirando Me duele el loteo Partidazo igual ¿Eh? Y vuelta Si si Está bonito Está bonito Hay que dejársela bien ¿Por qué vas ganando? Claro Vas ganando Pues normal Partidazo Vamos pajarito Quítale la pelota esa Que es muy malo Que es muy malo Que es muy malo Vamos por ahí Recupera Y el gallo No doy un pase bueno Ahora No Buena 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 Te descuidaste Te descuidaste Nada Hace muy bien el pase ese O sea Me rompe todas las líneas Esto es práctica Hermano Que bien Vibraíno Dios mío Chico De verdad De verdad Vibraíno Vamos Vibraíno No pasa Bueno al menos Al menos puede parecer Que estoy haciendo Al cosa hecha De que mi jugador Meta los goles Eso Eso al menos Al menos Puedo pasar por ahí No Si es que Si es que no sé qué hacer Si es que no sé Qué estoy haciendo Si es que no lo sé No puede ser Vamos a cambiar Vamos a cambiar Que es el tiro Opasionado Mi brain Y va a entrar Pin chico No puede ser Te he escrito por WhatsApp Y te he dicho Que tengas piedad Que me deja algún gol Que otro Pero no lo has leído Veo Todo es increíble Cuántas horas le he hecho A este juego Cuántas No juego nunca No juego nunca Estoy cuidando a mi hijo Es que tengo un don Qué todo gol No juego nunca Pero si No voy a pagar la play La pago Te lo prometo La pago Yo pensaba No pasa nada Te descansaste ganaste en la copa yo creo jugar más que metas más goles yo la verdad que estoy jugando poco pero pero ahora últimamente estaba jugando más pero veo que todavía no tengo no tengo el nivel suficiente como para 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 ser un medio bueno medio bueno no pasa nada mi ilusión es jugar contigo como equipo espero que me cumplan el deseo mío y esperemos que vengan rivales esperamos nada yo yo igual yo espero jugar a dueto que en dueto somos más buenos somos más fuertes nos entendemos mejor y bueno espero verte pronto también hermano ya echaremos otra revancha pero déjame practicar un poco que ahora mismo no me veo con la suficiente fuerza como para seguir jugando así que la dejamos para otro día y nada espero verte pronto que te extraño bueno yo también espero volver a estar contigo y volver a vestir esta camiseta que tanto extrañamos jugar vamos arriba al hermano siempre fuerte abrazo de darle beso a la familia igualmente no y y y y y y